¡Hey amigos! ¿Cómo están? Kishtar Nuevamente con ustedes y bienvenidos A Pokémon Soul El micrófono se me trabó A Pokémon Soul Silver Después de tanto tiempo de no haber este... Disculpenme que me trabe Que esta cosa... Ahí está Gracias a todos por estar acá chicos File intro, pero el micrófono se me había enredado Nada, nuevamente gracias a todos por estar acá Demoré muchísimo en sacar la segunda temporada de Pokémon Ahora ya nos toca Soul Silver Muchos querían Esmeralda, pero planeé ir en orden Ya jugué la primera generación de Pokémon Que fue el Fire Raid Así que ahora nos toca pues Soul Silver Que vendría a ser la segunda generación de Pokémon Esta serie va a tener distintas cosas a la anterior Como pueden ver abajo Tienen un pequeño menú por así decirlo Donde van a ver los Pokémon que vamos atrapando Las medallas que vamos consiguiendo Para que no se pierdan entre capítulos Quise darle ese nuevo cambio para que sea más cómodo para ustedes Y hacer un poco más entretenida la serie Pero bueno, dicho esto vamos a empezar Para los que me conocen Yo amé Pokémon La primera generación Me quedé con los 150 Pokémon Y no... De Yoto, de lo que vendría a ser esta liga Solamente vi hasta la mitad en la serie Y de ahí dejé de ver Pokémon porque ya me aburrió Así que todo esto va a ser nuevo para mí Si en la serie anterior no entendí algunas cosas Acá pues olvídense Voy a estar totalmente perdido Así que espero Entiendan mi asombro Y que no entiendan algo en el juego ¿Ok? ¡Ajá! Ya veo ya Uy, perdona Perdona Estaba leyendo este libro Deja de leer, maldito Oh, es el Profesor Oak Estás en el mundo de los Pokémon Me llamo Oak Pero me llaman Profesor Pokémon Antes de seguir Dime ¿Es esta tu primera aventura? No Puedo hablarte de todo lo que ¿Sabes este mundo? Este mundo está habitado por criaturas y demás Pokémon Bueno, pero dime algo que no sepa ¿What the fuck is that? Ok, este sí me acuerdo Era el Pokémon de... De... ¿Cómo se llamaba el amigo este de Ash? Que era... Quería ser investigador Pokémon, creo No me acuerdo ¿Tracy? Sí, sí, sí Tracy se llamaba el amigo de Ash ¿Qué hago yo? Yo me dedico a estudiar los Pokémon Para reconocerlos, me dijo Ok ¿Eres un chico o una chica? Otra vez que no sabe ¿Qué soy chico? A ver Vamos a ser un chico Yeah Ok, me estoy acostumbrando a las teclas Y dime ¿Cómo te llamas? Ah, lo bueno es que acá puedo usar el mouse Puedo usar el maldito mouse Así que soy muy feliz Eh... Como pueden ver Hay dos pantallas La mitad de la izquierda Y la mitad de la derecha Porque así es este Game Boy Así es este... Este Game Boy Así que... Pues... Pues... Traté de acomodarlo de tal forma para que... Sí, me llamo Kishtar Para que puedan, pues, divertirse, ¿no? Espero que les guste Cómo ha quedado el diseño Muy bien, Kishtar Ha llegado el momento Tu propia leyenda, Pokémon Está a punto de comenzar Vivirás una aventura emocionante Y pasarás momentos difíciles Todo esto y mucho más Se está esperando Ahora ve Entra en el mundo Pokémon Ok, vamos a ver qué onda Oh, por Dios A ver Hay muchas cosas que no me gusta de este... No, no Tengo que ir un ratito arriba Ay, no Me olvidé de revisar mi computadora Ah, Kishtar ¿A qué estás? Tu amiga Lira Ha venido a hacer... Hace un rato Estaba buscando a su Maril Espero que Maril sea un Pokémon Porque si así le llama a mi miembro Y nuestro vecino, el profesor Elm Te está buscando Se ve que quiere pedirte un favor Su laboratorio está aquí al lado Lo sabes, ¿no? Como siempre Antes de que te vayas Asegúrate de que no te olvidas Nada ¿Eh? Eh, ok Métete todo... No, mete... Mete... Mete todo lo que te haga falta En esta bolsa Oh, me dieron una bolsa Toma tu ficha de entrenador En este cuaderno Podrás guardar tus progresos Que genial Es algo muy práctico Toca la pantalla para usarlo Y enseguida aprenderás Cómo funciona Dios A ver, voy a regresar Un segundo arriba Porque... Eh... Probablemente hay algo acá No, acá no Acá Has encendido tu PC Comprueba el buzón Ok Buzón Lira ¿Qué deseas hacer Con carta de Lira? Leer Aventura emocional Me encanta Pokémon Me encanta... Esa es su carta Me encanta Pokémon Esa es su maldita carta ¿Y qué? No tengo una poción Ni nada de eso Oh, por Dios ¿Qué... ¿Qué tacaños? No, estoy con las teclas Al revés ¿Qué... ¿Qué tacaños? En los anteriores Pokémon Me daban cosas Ok, es de noche Y como pueden ver Hay unos... ¿Qué carajo? Hay unos puntos negros En la pantalla Es un error del emulador No lo puedo solucionar Pero creo que ahí se... Para mí se ve horrible El Pokémon así Se ve los gráficos terrible Pero es lo mejor Que puedo lograr Así que... Espero lo acepten A ver, ¿qué eres tú? Ah ¡Qué bolsa más chula! Dios Y acá hay un tipo Así que este es El famoso laboratorio Pokémon de Elm ¿Qué estás mirando? Ok Bueno, la cosa es así Yo jugué el Pokémon Gold Pero no lo terminé Lo jugué casi nada Así que todo esto Es nuevo para mí Realmente es nuevo para mí Te estaba esperando Conocías mi laboratorio Hoy en día Es de lo más normal Llevar Pokémon contigo Dentro de las Pokéballs ¿Verdad? Pero antes De que se inventaran Las Pokéballs La gente iba a todas partes Con los Pokémon En el chileteo Eso es Como tú, amiga Lira Aunque llevarlos Dentro de las Pokéballs Es mucho más práctico Creo que dejar Que caminen con... Dale Tengo una idea Voy a darte un Pokémon Quiero que lo lleves junto a ti Y observes si muestra algún sentimiento O vínculo especial con las personas Pokémon está ahí encima ¡Oh, vaya! Tengo un email Ajá, vale Escucha Conozco a alguien Llamado señor Pokémon Siempre está investigando Cosas extrañas Y se emociona muchísimo Cada vez que descubre algo Me acaba de describir un email Diciendo que está... ¡Ay, Dios! Están dando un... Otro huevo Pokémon En cualquier caso Puedo moverme de aquí Porque estoy dirigiendo Una investigación Y tengo montaña de trabajo ¡Ah, ya sé! Podrías ir tú en mi lugar O sea, a ver Analicemos la escena Han descubierto un huevo de Pokémon Que no tienen idea Que puede ser Puede ser un Pokémon Super legendario Épico e inmortal Y se lo dejan A cargo a un chico ¿De cuántos años tiene El personaje de este juego? ¿12? ¿13 años? ¿9 años? Pero no Me mandan a mí Buscar un Pokémon A ver El momento más difícil del mundo Si tocas las Pokémon Verás el Pokémon que hay adentro Ok Un Chikorita Un Totodile Y un Cyndaquil Ok ¿Qué hacemos, chicos? En la serie anterior Empezamos con Un Pokémon de hierba Que fue Bulbasaur Ok Así que ahora Vamos a descartar a Chikorita Estoy Creo que va a ser Un Cyndaquil Creo que es el Pokémon Que más elige todo el mundo Pero para ir en contra del mundo Elijeremos un Cyndaquil Toca el botón de la Pokéball Para confirmar No, Truner Vamos a Tenemos un Cyndaquil Ha recibido un Totodile Del profesor Elm Que genial Tenemos un pinche Totodile ¿Quieres ponerle un mote A Totodile Que ha recibido? ¿Le ponemos nombre a los Pokémon? Vamos a ponerle nombre ya A este nomás Vamos a ponerle Es que ahora que ya puedo usar el mouse Es como que Más bonito de escribir Tristana Vamos a ponerle Tristana Ay, pero Tristana Es en brillita ¿No le puedo cambiar el sexo? Bueno, no importa Ok, tenemos un Totodile Tristana Ese es el mote Que quieres ponerle Sí Y bueno Abajo ya pueden apreciar Al Pokémon Que se nos ha unido al equipo Vamos a hacer así Con todos los Pokémon Para que estén al tanto De que Pokémon tenemos Y hasta Y en tu caso Se haga daño Puedes curarlo con esa máquina De ahí Es un dispositivo Que controlo fácilmente Con mi PC Señor Pokémon Me hace suma a favor Yendo hasta Jikistar Ok, quiero ver Si puedo modificar Esto de acá Animación de batalla Así Tipo de combate Fijo Estéreo Marco Al Ok, vamos a poner Ese de acá Quiero también Mandarle un saludo A Shekare Un fuerte abrazo A él Que me ha ayudado bastante Con el tema de Pokémon De que todo esté bien Así que nada Gracias a él Abajo dejo el link De su blog Donde pueden descargar Este juego Y los simuladores Y todos los demás Rooms de Pokémon Kistar Quiero que tengas un Tengas esto Por hacernos el No leí Oh, pociones Ok, tenemos pociones Pociones, pociones Ok Vamos a ver Que tenemos que hacer ahora Oh, ahí está Más Rills Se llama, ¿no? Kistar Te he dado Te ha dado un Totodile Qué bien Es un Pokémon genial Si lo llevas junto a ti Te irá tomando cada vez más cariño Y nunca está de más Que quieres hablarle De vez en cuando Ya sé Deberías enseñárselo A tu madre What the fuck Lo que me acaba de decir Que se lo enseñe a mi madre ¿Qué te has creído, maldita? A ver ¿Puedo hablar con Totodile? Oh, está feliz Parece que está justo A gusto y a punto De echarse a dormir Dios, no sé leer Hola Kistar Dicen que el profesor Elm ha descubierto Nuevos Pokémon Mentira Los leí Lo busco en internet Aquí está No, esta no es mi madre Kinder es tu Pikachu Es un Pokémon evolucionado El profesor Elm Fue quien lo descubrió Me quedé de piedra Cuando me enteré No hay duda Que el profesor Es una evidencia Respecto a la evolución De Pokémon Mi sueño es llegar A ser un investigador Tan brillante como él ¿Se han dado cuenta Que los juegos de Pokémon Están llenos de putas? Esta es mi casa, ¿no? No, esta no es mi casa Es la de arriba Es mi casa Es igual a mi casa esta Hola Kistar Lira está en el piso De arriba Está jugando a su Pokémon Como siempre Lira es Es toda una coqueta Tienes tu Merrill Y no lo respetas Tenemos Pokémon Esa chulis No te dejo pasar Merrill No te dejo pasar Merrill Ya, está bien Merrill es una ricura Pero reconozco que Totoday Se llama Tristana Maldita Que ha recibido No tiene nada Que envidiarle Nada más Yo quería sexo Bueno, no me va a dar sexo esta Así que Vamos a Recuerden chicos Le dejo en claro ahorita En el primer capítulo Que esto no es Una guía de Pokémon Es simplemente Un let's play Divirtiéndonos, ¿vale? Te lo doy al profesor Que te ha pedido Eso no va a ser nada fácil Pero si el profesor Confía en ti Debería aceptar su misión Ah, ella casi me olvidaba Han traído El Pokégear Que llevamos a reparar Toma What the fuck Is Pokégear No me das que esto Es como un Pokédex ¿Cómo es Pokégear? Para llamar por teléfono Ah, ya Es el teléfono Puse sí No sé cómo se hace Nombre de tus contactos Se registran Así que solo tienes que Signar el nombre de la persona Quien quieras llamar Es muy fácil A ver ¿A quién llamamos? Oh, puedo llamar a mi madre ¿Ordenar? Ah Ok, voy a llamar a mi madre Hola Hola Kishtar Tu voz suena distinta No se parece tú Con lo acostumbrada Que estoy a oírte hablar Justo delante de mi Estoy delante de ti Maldita ¿Qué es esto? Oh, puedo cambiar el diseño De mi Pokégear ¿Esto está bonito? ¿Cuál ponemos? A ver ¿Cuál ponemos? Este está Este está bien Ok Ok Bueno, ya no hay nada más Supongo que Ahora tengo que ir para la izquierda Y es cuando me peleo con él Oh my fuck What the fuck ¿Qué carajo pasó? No me das que es porque cambié esto Ahí está What the fuck Bueno, pueden ocurrir errores así, eh, chicos A ver Elm Eh Dios, no pasa nada en este juego Casi me olvidé Deberías darte mi número de teléfono Quisiera registrar el número de Elm en el Pokégear Ya sabes Llámame si necesitas algo Ok Necesito una maldita pizza Oh, pasto Pero no tengo pokebolas Tengo pokebolas No sé ni cuántos minutos vamos de grabación Mi primera pelea Oh Hot, hot Hot, hot Creo que así se pronunciaba No me acuerdo Pero sí me acuerdo De este Pokémon Oh, miren Esto está genial Eh, Pokémon Bolsa Luchar Arañazo Tristan Tristan Placaje Maldito 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 Bicho Está bueno Esto de doble pantalla No sé si es muy cómodo Para el juego Pero Pero bueno Así es la vida Tan, tan, tan Tan, tan, tan Ok A ver tú ¿Qué me das? ¿Cómo está tu equipo Pokémon? Sí que está bien Y no puedo luchar No entres en la hierba Ok Acuérdense Nuevamente Chicos Que abajo Van a ver El procedimiento Del juego Van a poder ver Qué entrenadores De gimnasio Vamos ganando Y qué Pokémon Tenemos en el equipo Actualmente Ahorita Solo también Tenemos a Totoday Ay no Mames No pinches Mames No Vamos a Vamos a Vamos a salir De acá Lo bueno es que Carajo De nuevo Este problema Que me va a romper Las bolas Oh por Dios Y ahora me voy a ver Así todo el juego Ahí está Ok ya tenemos Dos pociones Ya Miren acá Hay un Quería descansar Un poco Así que guardé La partida Ah No entendía El mensaje subliminal Un Rattata Vamos a Apliar con un Rattata ¿Qué estoy haciendo? Pokémon No ¿Qué carajo Estoy haciendo? Luchar Ok Recién me estoy Acostumbrando a este juego No lo conozco Chicos Así que Disculpenme Si soy muy Ignorante Pero vamos a Tratar de De dar lo mejor Conocer Pokémones Yo no conozco Muchos Pokémones De acá Hasta ahora Sí Los primeros Sí me acuerdo Estoy esperando Los pokémones Que aparecen Solo por la mañana Ok Ah verdad Creo que había Eso ¿No? No tienes Donde guardarlo Así que No puedes recogerlo Creo Creo que sí O sea Había pokémones Que salían De día Y otros Que salían De noche Si no Me equivoco ¿Qué carajo Tienes en la cabeza? Ok Había una casa Por acá Vamos a buscar La casa Había una casa Por acá Vamos a entrar A ver Que encontramos O es un No sé Qué es Fuck Más adelante Aparecen Muchos tipos De pokémon Si quieres Hacerte con todos Tendrás que buscar Por todas partes No puedes cruzar Setos Pero puedes saltar Por encima de ellos Para atajar Ok Ruta 46 No Yo creo que acá No debería venir Sin tener nada Aún Qué Un callejón Sin salida Me habría equivocado De camino No sabía que esto Iba a hacer En un solo sentido Es verdad No puedo salir De acá No puedo salir De acá Ok Entonces Este no es el camino Vamos por acá Por acá Ciudad Cerezo Ya rápido Llega a otra ciudad No hay nada más Por acá Yo me acuerdo Que Que el laberón Que estaba mirando Por la ventana Salta El laboratorio Ah Tengo que buscar El huevo Empezaste hace poco Estoy seguro Está bien Todo el mundo Es novato Alguna vez No te preocupes Yo te enseñaré Algunas cosas Sígueme Maldito viejo Mañoso Oh lo siento No me había fijado En que no tienes Unas deportivas Vale Voy a ir más despacio Para que puedas seguirme Ah encima Que es un viejito Esto es un centro Pokémon Aquí Ay no mames Ya conozco eso Ya ya si Pokémon Tienda Pokémon Sexo Pokémon Ya Como puedes ver Esto es el mar O sea No soy imbécil Anciano Y esta es mi casa Por haberme seguido Aquí todo el rato Voy a darte Mis deportivas Están calientitas Y huelen a Oh my god Es broma No te preocupes Son nuevas Crystal Ha recibido unas deportivas No te preocupes Anciano Tengo un maldito botón Que es para correr Más rápidos Puedes correr Usando el botón B Que genial Ahí está Ahí puedo correr Pero yo puedo hacer esto Ok Acá hay una chica Que parece que está muy buena Cuando vas Con los Pokémon Cualquier sitio Está bien Ok Vamos a ver Que encontramos Acá ya Hola Luchando Los Pokémon Ganan experiencia Y se transforman Ok Los Pokémon Tienen personalidades Distintas Y parece que Las personalidades Determinan sus habilidades No hay nada nuevo Por acá Centro Pokémon A ver Vamos a entrar A la casa Del viejo maldito Hola viejo maldito Cuidado Era pequeño Era un brillante Entrenador Cuando era pequeño Tengo a veces Problemas de lectura No mentira No tengo problemas De lectura Pero como estoy Grabando Quiero leer rápido Y me trabo Mira la cabeza Como le brilla Quieres saber Si vales o no Con los Pokémon Pues vete a los Giendas de Pokémon Y yo Ahorita mismo Me voy a vencer A A Red ¿Qué hay acá? La tienda Podré comprar Pero es que Me deberían de regalar Pokébolas ¿No? Todavía no puedo Comprar Pokébolas Deberían de darme Pokébolas Hola Te doy la bienvenida Al centro Ok Bueno Yo creo que Ya vamos llegando Al final del primer Episodio Esperemos Como es el primer Episodio Pues es un Es un Es un Episodio Tranquilo ¿No? Porque no hay No hay Digamos Este Muchas aventuras Es más que todo El principio De De tener el primer Pokémon Y todo eso Así que Ah Por fin Por fin Te atrapo Se me olvidó Decirte algo Más Toma El guía Ha introducido Una tarjeta mapa En el Pokégear De Kishtar Ahora se puede Consultar el mapa Se me ha dormido Se me ha dormido la mano Mucha suerte En tu aventura A ver Pokégear Acá está Ah bueno El Pokégear Es algo así Como Un Pokégear Ok Ok Esto está Está bastante fácil Es mucho más Ordenado Que los Pokémones Anteriores Pero bueno Es 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 un poco Obvio ¿No? Oh Una Pokébola Tan 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 Que buenos Pokémones Son buenos Acá para iniciar Yo Ojo Esa cosa Ese ave Búho Raro Es bueno Para iniciar Ah mira Dice que Que me escuchan Cuando corro A ver Vamos a entrar acá Todo el juego Está lleno de ancianos Mucha gente Confunde mi casa Con la del señor Pokémon Dice que tú Has venido A expresarme Expresamente A verme a mí Eres muy amable ¿Ya tienes algún Bungurí? Los Bungurí Son los frutos Que maduran Una vez al día En las plantas Me alegro Que hayas venido Llévate Esto como recuerdo Oh Ya puedo Recolectarlas Ya puedo Recolectar Los arbustos Esos raros Que encontramos A ver Que genial Está esto ¿Cómo sé cuál es La caja Bungurí? Esta debe ser ¿No? La caja Bungurí Ahí está Hasta 99 Bungurí De cada especie Está bueno Este juego Está bastante Bastante Interesante Otro Maldito Jojo Aquí está Encontrado Antídoto Madre Ya vi Que Voy a tener Problemas De nuevo Con los Malditos Jojos ¿Tú quieres Pelear ¿O no? Ok Vamos a dejar El primer capítulo Acá Aunque Debería De Ah Que están Peleando ¿No? Miren Ya más o menos Me acuerdo De esto Esto sí Me acuerdo Un poquito Todo esto Lo jugué O sea Tampoco es Que no jugué Nada De esta Bueno De este juego No Sino de la versión Anterior Este es el remake Pero ya más o menos Me acuerdo Creo que tenía Que entrar Acá Ahora Ahí está Muy buenas Tú debes ser Cristal ¿No? Yo soy quien Le mandó La carta Al profesor Elm Hace poco Esto es lo que Quiero que examine El profesor Oh El huevo Mist Creo que ahí sale Togepi ¿No? No me acuerdo El iris Me dio esto ¿Alguna vez has visto Uno de estos huevos En Yoto? Imagino que el profesor Elm Debe saber lo que es Es toda una eminencia En lo que respecta A la evolución De los Pokémon Vamos a hacer Uy La cancioncita Ya que lo mencionas Yo soy el profesor Oh Y estudia los Pokémon ¿Tú eres Kishtar? ¿No te acuerdas de mí En el juego anterior? Oh wow Veo que tienes un Pokémon Bastante raro Ah ya veo Así que tú también Estás ayudando A el profesor En su investigación Creo que Sé por qué te ha confiado Ese Pokémon De investigación De ser alguien Que valora mucho A los Pokémon No en verdad Los uso como ejesclavos sexuales Parece ser muy Muy responsable Quería Querrías ayudarme ¿Qué le decimos? Que no Esperen que estoy Acomodando el micrófono Oh el Pokédex Eh Pokédex Vas a encontrar Todos los Pokémon Que puedas Y completa Estás porque Está demasiado tiempo aquí Tengo que ir a Ciudad Trigal Por mi programa de radio Quizá te hago Presentimientos De que no me vas a ver No sé si te has tenido Número de célula Para no me vas a Dios ¿Por qué hablan tanto? Listo Bueno Ya tengo El huevo Oh shit Me llaman Hola Kishitar Menudo desastre Si, si Es terrible ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que Oh no Por favor Vuelve cuando antes Uy Le quemaron El rancho Le quemaron El rancho Ahora creo que Que es cuando No Malditos Pokémon Creo que lo asaltan Ahora ¿No? El tipo ese Que estaba mirando Por la ventana Ni me acuerdo Por donde coño De la madre vine ¿Por acá vine? Si, si De hacer eso Ok, vamos Vamos a la casa Y a ver Que onda Ya Tú eres quien Ha recibido Un Pokémon En el laboratorio ¿No? Vaya desperdicio Dárselo a alguien Tan enclenque Me ha dicho Enclenque Oh shit Parece que cagué Transeunde Transeunde Chicos Acá Chicorita El chicorita Que acaba de robar Ok Bueno Lucharemos Pues ¿Qué queda? No queda otra Chicorita Me hizo gruñido Ah Tristana bajó Arañazo No tengo No le voy a tirar Malicioso Me está jodiendo Ay Dios No le bajé nada Ataque de Tristana Bajo Claro pues Me ¿Qué carajo? No leí lo que dijo Chicorita En mi uso Placaje Tristana No uso arañazo Dale Lo tengo que matar Arañazo No me quedo Otro No tirar agua Ataque de Tristana Bajo Vamos Tristana Demuestra De que está Hecha Tristana No se necesite Punto de experiencia Y sube de nivel Ahí está Bueno chicos Yo creo que ya Con esta pelea Oh pistola de agua Que genial Y nivel 7 ¿Quieres saber quién soy? Soy el entrenador Del Pokémon Más fuerte Del mundo Pero si te acabo de ganar No vendría ser yo El más fuerte Imbécil Dame eso Es mi ficha De entrenador Que se me ha caído ¿Has visto mi nombre? Oh por Dios Vi su nombre Ok Bueno chicos La idea también Es que esta serie Vaya agarrando Forma En lo que respecta A los capítulos Igual pasó con FireRed Espero Espero Que haya sido De su agrado El primer episodio Voy a ver Cómo le cabió El chingo Al profesor Estamos investigando El robo Y la norma Dice que el criminal Siempre regresa Al lugar de los hechos Entonces No me digas Que tú eres El ladrón Ey No corras tanto Él no tiene nada Que ver con el robo Yo he visto al ladrón Es un tipo Con pelo rojo Era un otaku Ey Dices que te has Enfrentado a él Debe ser un tipo Bastante fuerte No sabrás Cómo se llama Por casualidad Oh Cómo se llama Cómo le ponemos Chicos Cómo le ponemos Cómo le ponemos No No sé cómo ponerle Eh Cómo le ponemos Rodolfo Vamos a ponerle Rodolfo No Vamos a ponerle Pene No Eso es muy infantil Eh Cómo le ponemos Chan 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 Eh No tengo idea Vamos a ponerle Fidel No Ya sé cómo le vamos a poner Vamos a ponerle Chávez Ya está Bien Así que su nombre Es Chávez Gracias por tu colaboración Ahora tocará seguir La pista El tipo de pelirrojo Manos a la obra Eh Menos mal Que ya no sospecha De ti Kishtar Bueno Luego nos vemos Se policía Le digo como se llama Y ya se fue Kishtar Menuda desgracia Oh sí ¿Cuál era el descubrimiento Del señor Pokémon? Kishtar le ha dado Un huevo misterioso ¿Qué es esto? Parece un huevo Pero yo reconozco Que nunca había visto Una de estas características Hasta ahora De todos modos Ya es costumbre Que el señor Pokémon Siga armando alboroto Por cosas tan banales Como un simple huevo A estas alturas Aunque tampoco podemos Dar sentado Que no tenga nada de especial Y ya que me lo has traído Recuerdo De acuerdo Me lo quedaría aquí Para el estudio Ah se lo re robó ¿Qué es lo que se me ha dado? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eso no te lo haría Que lo haría Que lo haría Pero la verdad Es que esto resulta Bastante interesante Odio cuando hay tantos textos En los juegos Dame un puto Mewtwo No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no No, no Y dame mis pokebolas Me voy a necesitar a ver tu madre ¿Por qué me mandan donde mi madre? Ve por todas Vea por todas Yo estaré ocupado en el estudio del huevo Tendré que correr Ok, bueno Vamos a buscar a mi madre Y ya con eso sí Ya acabamos el episodio del día de hoy ¿Qué pueblo más mediocre? Hay tres casas nomás Más aventuras, ¿no? Está bien, pues No me puedo Pero ¿Cómo podría ayudarte? Ya lo sé Cada vez que ganes algo de dinero Yo puedo ir a guardártelo Es muy importante ahorrar dinero ¿Quieres que te guarde el dinero? ¿Qué maldita ladrona? No Prometeme que tendrás cuidado Estoy convencida de que si tus amigos Pokémon y tú trabajáis En equipo seréis capaces de cualquier Ya me quería robar mi madre No me dieron pokebolas Bueno chicos Ya está Suficiente por ahí Voy a dejar el episodio acá Y ya nos vemos en el siguiente capítulo Espero les haya gustado No se olviden que arriba Tienen el link para el siguiente episodio Cuando esté disponible va a salir ahí Y abajo pues tienen como les dije Para que vean Pues qué Pokémones tenemos, ¿no? Y qué retadores vamos ganando Estoy todavía medio resfriado No, 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 no No sé qué les iba a decir Nada Un fuerte abrazo a todos Los quiero Si les gustó el video Ayuda muchísimo con su manito arriba Y si no están suscritos Pues ya háganlo Pues ya háganlo Y nada Nos despedimos Hasta la próxima Repatingando What the fuck Es repatingando Esto Gracias.